En este mundo existen cosas absurdas que nunca alcanzaste a imaginar. Te presento 10 leyes que son totalmente absurdas. Número 10 Cantar con los labios En Turmenistán, o cantas de verdad o mejor no cantes, el gobierno local prohíbe a las personas hacer mímicas con los labios. Está prohibido hacer playback en eventos públicos o en la televisión, todo con el fin de conservar la verdadera cultura para ellos. Y como punto adicional se ha prohibido la ópera y el ballet por considerarse innecesarios. Número 10 Número 9 Reencarnación sin permiso Esta es una ley china que rige desde el 2007 y prohíbe a los monjes budistas reencarnar sin la autorización del gobierno chino, todo con el fin de poner un alto en el camino para que no reencarnen nuevas generaciones de dioses. Número 9 Número 8 En Francia, si tienes un cerdo por mascota, jamás pienses en llamarlo Napoleón. Esto podría meterte en problemas legales por usar el nombre del exgobernante. Número 8 Número 7 Avisar si cometerás un crimen En Washington existe una ley que obliga a los conductores antes de ingresar a la ciudad reportar a las autoridades si desean cometer un crimen o no. El criminal antes de realizar cualquier maldad debe primero llamar al jefe de la policía. Número 7 Número 6 Cambiar bombilla En el estado australiano de Victoria no puedes sustituir una bombilla por otra en tu hogar, salvo que seas un electricista profesional y estés certificado para ello. Es decir, que puedas demostrar que eres un excelente eléctrico con licencia. De lo contrario, deberás pagar una multa de 20 dólares. Número 6 Número 5 Quedarse sin gasolina En Alemania, en las autopistas de Alemania es ilegal quedarse sin gasolina. Lo peor aún es que no puedes bajar de tu carro y caminar por la autopista a tu gusto, con el fin de conseguir algo de gasolina, ya que esto también es penado por la ley. Número 5 Número 4 Meterse el dedo en la nariz En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los días sábado. Número 4 Número 3 Burro durmiendo en tina En Oklahoma, Estados Unidos, está prohibido que un burro duerma en una tina después de las 7 de la noche. Antes puede dormir, después no podrá hacerlo. Número 3 Número 2 Asesinar un escocés En la ciudad de York, en la terra, es legal asesinar a un escocés que lleve arco y flechas en lo que es conocido como las antiguas murallas de York. Número 2 Número 1 Prohibido lanzarse en paracaídas En Estados Unidos, en la Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. Número 1 Número 2 Número 2 Número 2